amigos hoy vamos a preparar una rica salsa verde estamos sirviendo el pollo yo lo que hago le quito la piel del pollo o el cuero podemos hervirla con agua, cebolla y sal hay que sacarle la espuma para que quede sabroso continuamos pues miren amigos ahora puse servir el tomatillo verde y los chiles sin cortados, ahorita los cortemos vamos a dejar que hiervan y de ahí vamos a preparar la salsa aquí tenemos el pollo casi listo y aquí está el tomatillo de chile amigos vamos a preparar lo que hierva pues como ven amigos nos toca licuar aquí está miren en la licuadora así que le vamos a poner los ajos ya puse el tomate y el chile ahorita nos faltan los ajos amigos aquí puse los ajos ahorita lo vamos a moler amigos y ahí está listo amigos así que ahora viene tala, 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 cacerola aquí está miren vamos a echar un poco de aceite aquí está amigos ya le pusimos el aceite poquito aceite nada más ahorita vamos a vaciar la salsa aquí hicimos como ven amigos así va quedando la salsa ahorita puse esto que se ve verde aquí es el cilantro amigos se le tiene que echar un gas un manojo de cilantro para que gare sabor luego amigos yo utilice el caldo del pollo para preparar la salsa hice el caldo y le echa la licuadora para poner los chiles, el tomate y el cilantro entonces ahorita le voy a echar las piernas del pollo aquí a la salsa para que agarren saborcito amigos pues como ven amigos así ha quedado la salsa verde miren, muy fácil de preparar amigos está con hervir el pollo y ahí con el caldo como hacen la salsa y listo amigos esta salsa ya está lista así es que lo voy a apagar ahí me voy a dejar los ingredientes en el en el video amigos por si quieren hacer esta rica salsa verde aquí está el pollo con los frijolitos amigos es hora de probar la rica salsa que preparé aquí tengo mi aguita de limón mis tortillas y a probar se ha dicho la comida amigos miren salió muy sabrosa aunque ustedes no me crean amigos muy delicioso muy buenísima esta salsa amigos muy buenísima esta salsa amigos muy buenísima está muy sabrosa amigos muy fácil de preparar con muy pocos ingredientes así es que vamos a seguir comiendo amigos amigos en la descripción del video les voy a dejar los ingredientes para que preparen esta rica salsa así es que nos despedimos de este video así es que nos despedimos de este video que Dios los bendiga amigos denle like y suscríbanse activen la campanita para que le lleguen las notificaciones adiós amigos hasta el próximo video adiós